La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha anunciado que la próxima semana se dará inicio a las inscripciones para el programa de becas que cambian vidas. Este programa, destinado a brindar oportunidades educativas a los jóvenes del distrito, busca fomentar el acceso a la educación superior. En una declaración, Camilo Díaz, coordinador del programa, se refirió a los requisitos y parte del proceso que se debe adelantar para aplicar a estas becas. Informarle a toda la comunidad barranqueña que la próxima semana estamos abriendo la convocatoria del programa de becas que cambian vidas. Muy importante tener en cuenta que esta convocatoria va a ser para las universidades públicas aliadas a nosotros a este programa. Destacó la importancia de contar con una serie de documentos y cumplir con ciertos criterios establecidos por la Alcaldía, como el desempeño académico y la situación socioeconómica. Como requisitos importantes deben tener en cuenta el CISBEN, su diploma de bachiller, sus pruebas IFES y hacer todo el proceso correspondiente de inscripción y admisión con esa universidad. Para además requisitos van a estar en la página web de la Alcaldía, en el micrositio de becas donde pueden encontrar toda la información y ahí pueden hacer su proceso de postulación. Además, Camilo Díaz hizo un llamado a aquellos interesados en estudiar becados en una de las universidades aliadas al programa. Resaltó que estas instituciones educativas brindarán una formación de calidad y apoyo integral a los beneficiarios de las becas. Los invito a todas las personas interesadas que la próxima semana entren a la página de la Alcaldía, que estén percientes a todas las redes sociales de la Alcaldía, donde estaremos brindando toda la información pertinente a esta convocatoria. La apertura de las inscripciones representa una nueva oportunidad para los jóvenes de Barranca Bermeja que desean iniciar o continuar estudios de educación superior. Gracias por ver el video.